En esta división industrial se realizan elementos para la venta, fabricación, mano propia, nosotros los mismos internos, realizados por los mismos internos. Estamos hablando que contamos con los talleres de tapicería, carpintería, herrería, ticería, fabricación de bloques de cemento, lavadero, tenemos lo que es la panificación, que lo pudieron haber visto en su ingreso sobre la calle Marcosastre, electricidad del automotor, chapa y pintura, escovería, lo que es vivero, tenemos la sala de faena dentro de la unidad penal, el criadero de conejos, avicultura, huerta y diversos talleres más. Son proyectos que se van realizando, ideas que se van proponiendo en una gestión y que se van planificando, presentando a los superiores, donde dan la aprobación de la misma para poder efectuar y poder llegar a realizarlas. Siempre y cuando esto es lo que más buscamos y lo que más intentamos realizar es abrir un campo de trabajo laboral para los internos, para tener la mayor cantidad de la población penal ocupada en la parte laboral. Tenemos lo que es, en este momento, lo que es el salón de venta, como te mencioné hace un ratito, sobre calle Marcosastre, donde tenemos en disposición la mayoría de las cosas que se fabrican dentro de los talleres industriales. Se vende al público, es muy requerido por el público, esto cuando toma mucho estado público justamente, la gente se acerca, nos llama por teléfono, trae ideas o trae ideas de lo que por ahí ellos quieren y lo que no están viendo, se lo habla con los maestros que están a cargo de los talleres, a ver si podemos llegar a complacer al cliente para poder exactamente fabricar y entregar. ¿Y con lo recaudado, qué es lo que se hace? Son todos gastos internos de la misma unidad. Esto se, de una manera poder decírtelo, se vuelve a invertir dentro de los mismos talleres, dentro de los mismos talleres, capitalizándose de una manera, por decirlo así, para poder continuar con este tipo de terapias que cumplen los internos. Los internos reciben un peculio estímulo por los trabajos que desarrollan dentro de la unidad penal. Ese peculio estímulo es el que a ellos, en cierta forma, los ayuda, los ayuda a mantenerse dentro de lo que es para los gastos de la unidad penal misma. Es un incentivo que se le da por los trabajos que hacen dentro de los talleres, a su vez ir aprendiendo lo que es el oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!